Verás, el optimismo extremo, que yo casi llamaría ultraoptimismo, proviene de varias causas y te las voy a detallar para que entienda los motivos psicológicos que llevan las personas a caer en ese ultraoptimismo u optimismo tóxico. El primero de ello es que a la persona le incomoda el malestar y no lo tolera. Ni el suyo ni, por supuesto, el de los demás. Y este es el primer motivo. Hay otro motivo que es que la otra persona ya está saturada por su propio estrés y eso le provoca cierta ansiedad. Y al igual que quiere rechazar su propio estrés, lo que no quiere es que el malestar de otros se convierta en una fuente más de estrés. Trata de huir de su malestar y en ese intento también va o está tratando de huir de tu malestar. Hay un tercer motivo por el que las personas son tóxicamente optimistas. Es que la otra persona no sabe qué decir y se refugia en lo primero, lo socorrido, lo que... En fin, ha escuchado en otras ocasiones. Y a veces son frases demasiado socorridas, demasiado obvias, que acaban incluso por aparecer como superficiales. Hay una cuarta causa por la que las personas son tóxicamente optimistas, que es que se sienten, mejor dicho, en obligación de ayudarte. Y en esa obligación de ayudarte van a tratar de sacar todos los recursos que pueden y, bueno, a veces lo hacen bien y a veces no lo hacen tan bien. Pero bueno, la intención es positiva en ese sentido. Y hay una quinta causa, un quinto motivo por el que las personas suelen utilizar el optimismo tóxico, es que tienen una visión románticamente infantil, son aficionados al pensamiento mágico y entonces ven todas esas basuras de contenidos de desarrollo personal que no tienen un fundamento científico. Se basan esencialmente en el pensamiento mágico, se basan en falacias y al final acaban pensando que, bueno, el universo estará conspirando para que a ti te sucedan cosas mejores. Piensa la cosa y conforme la piensen se materializarán. A ver, yo no digo que la profecía que se autocumple, por ejemplo, es un mecanismo psicológico que está definido y está demostrado científicamente, ¿bien? Pero también es cierto que hay que dar una explicación de todo eso. A veces caen esas personas en un infantilismo romántico en el que van atando las cosas y los conceptos de una manera casi más superficial y supersticiosa en lugar de atarlas científicamente.